Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Oye, Vilma, ¿te casas conmigo? Sí, mi viejito Vilma Aunque la gente comente Me dijo la señorita Y me casó con un viejo Tarna con gusto no pica Tarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta también me lleva Si toma trago viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Si el lunes mil que estamos pasando Como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina No, 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 no ¡Gracias!